Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un vídeo para que veáis el correcto uso de un preservativo que me parece que muchos de vosotros todavía no os habéis entrado. Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!